Hola Pisces, bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura. Recuerden por favor, esa lectura va a ser válida para esta siguiente semana. Tomen los mensajes, solamente que les resuenen. Y vamos a ver qué es lo que el universo quiere decirles. Qué es lo que se está aproximando esta semana. Qué es a lo que se van a estar enfrentando durante los siguientes días. Muy bien, Pisces. En la base se está quedando la carta que dice honra tus sentimientos. El primer cuarto de luna justamente en el signo de ustedes. El hecho de que ustedes honren sus sentimientos, de que estén conectados con lo que sienten. Hace Pisces de que ustedes mantenga su vibración alta. Justamente como lo están haciendo en estos momentos. Es importante que crean en sus sueños. Que visualicen las cosas positivas que desean manifestar. Para que así esas cosas sean las que llegan. Luego está la carta de la luna llena en el signo de Sagitario. Que dice mira el panorama completo. Mira la figura completa. No se estén quedando mucho en los detalles. No les estén dando tantas vueltas a los detalles, Pisces o a los pequeños detalles. Veamos simplemente el panorama completo. Cuál es, digamos, nuestro objetivo real. ¿Cierto? Lo que queremos lograr. No hay que enfocarnos en el cómo es que dónde se va a dar, cuándo es que se va a dar. No hay que enfocarnos en esos detalles. Sino simplemente en lo que queremos atraer, en la figura real. Y luego está esta carta que dice primer cuarto de luna en Libra. Y dice mantén tu corazón abierto. Esta carta tiene mucho que ver con el hecho de seguir creyendo. De seguir nosotros conectando con nuestras emociones. Con nuestros propios sentimientos. Y dejar, Pisces, que algo bonito sí llegue a manifestar aquí. Así que vamos a ver qué es lo que el universo quiere decirles. Que estén atentos durante esta semana. Qué es lo que va a estar llegando, ocurriendo para ustedes, Pisces, durante esta siguiente semana. La carta del 2 de Pentáculos, signos de Tierra presentes, Tauro, Virgo, Capricornio. La carta del 2 de Copas, otra carta número 2. Y la carta de las de Bastos. La carta que nos habla de signos de Fuego, Aries, Leo, Sagitario. La carta del 2 de Copas y la carta del 2 de Pentáculos. Y en la base, Pisces, se queda la carta del 3 de Espadas. Muchos finalmente le van a dar la bienvenida a una persona. Dudo honestamente que sea esta semana, Pisces. Pero lo que sí se siente con bastante fuerza es esta energía de dolor que se está sanando. Ustedes todavía están sanando. Su corazón ha podido tener altos y bajos. Hayan podido pasar por situaciones bastante difíciles. Que los hayan hecho sentir bastante mal. No solamente, digamos, de una forma romántica. El 3 de Espadas nos habla del estar pasando por una mala racha emocionalmente. Pero no solo por una causa romántica. Pueden ser diferentes situaciones que pueden estar ocurriendo a su alrededor, Pisces. Pero este 3 de Espadas nos habla de este dolor que puede ser causado por una duda también. Aquí el 2 de Pentáculos nos está hablando del poder tener una estabilidad. El 2 de Pentáculos usualmente nos está hablando de tener que elegir o de tener que crear un balance. Pero aquí hay dos personas en esta carta particularmente. Luego está la carta 2 de Copas y As de Bastos. Para muchos, Pisces, que han estado tratando de que de verdad una conexión sincera, honesta, se manifieste en sus vidas. Entonces, eventualmente eso se termina manifestando. Y para muchos podría ser como un signo de fuego. Aries, Leo, Sagitario. Pero, Pisces, esta semana ustedes van a estar sobrepesando todo sobre una conexión particularmente. Van a estar pensando en todo lo bueno que esta persona ofreció. En todo lo malo que esta persona ofreció. Para que puedan ustedes tomar una decisión. Porque aquí nos estamos acercando a un comienzo. A un inicio. Y este inicio lo pueden ustedes muy bien estar presintiendo. Aquí está la carta de la Sacerdotisa. Que nos habla del Arcano Mayor número 2. Que representa la energía de ustedes, Pisces. Y la energía de Libra también. Miren, siguen la energía de Arcanos Mayores. La carta de la Emperatriz. Ocho de Bastos. Comunicación. La carta de la Templanza aquí. La energía de Sagitario. La energía del Arcángel Miguel. Que nos habla de estar recibiendo ayuda divina para poder crear un balance en la vida de ustedes, Pisces. Para que ustedes no tengan que lidiar con situaciones dolorosas de nuevo. Aquí está la carta del 9 de Bastos. Y el 9 de Bastos nos está hablando del último guerrero en pie. Recuerden, Pisces, que la carta del 9 de Bastos es una carta que nos habla muchísimo del haber pasado por muchas situaciones que pueden llegar a ser bastante dolorosas. Pero que son necesarias y que a pesar de esos obstáculos ustedes todavía se han mantenido de pie. Pisces, esta semana el Universo les está pidiendo que depositen toda su confianza en ellos. Y sobre todo que confíen en su intuición. Si ustedes saben o ustedes han estado pensando o de la forma en la que tal vez no cuando piden algo es como que por favor no que llegue la justicia a mi vida. Que finalmente ocurra esto. Que finalmente esto se solucione. Ya quiero tener paz. Ya quiero tener tranquilidad. 6 de Pentáculos. Tiene mucho la energía de la carta de la justicia porque nos está hablando de un balance que finalmente se manifiesta. Ya no recibimos migajas. Ya no vamos a recibir migajas, Pisces. Ustedes van a poner los puntos sobre las sillas. Van a poner como límites saludables incluso también muchos de ustedes. Pero signos de tierra presentes, Tauro, Virgo, Capricornio. Signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Confíen en lo que estén sintiendo. Porque lo que están sintiendo es justamente esta energía de estar, mejor dicho, presintiendo que hay algo que está por ocurrir. Por eso es que algunos pueden tener un poquito de dudas todavía, ¿sí? Pero muy bien como dice esta carta de acá. Mantengan su corazón abierto. Dos de copas. El dos de copas literalmente es una unión espiritual. Pisces. La persona en la que ustedes están pensando es alguien que está pensando en ustedes también. Puede que por muchos o en muchas ocasiones, Pisces, ustedes sientan como que... Como si ustedes pudieran presentir que esta persona está pensando en ustedes. No eliminen ese pensamiento de su mente porque es muy real. Es tan verdad. Dos de copas, haz de bastos, la carta de la sacerdotisa. Ustedes se están sintiendo. A pesar de la distancia, ustedes se están conectando con alguien particularmente que puede llegar a ser bastante importante en sus vidas. Entonces, la carta de la templanza, eso sí hay que tener muy en cuenta, Pisces, que eso nos está hablando de paciencia. Si es que ustedes están tratando de manifestar a alguien, durante esta semana lo que ustedes van a ver, Pisces, es que se van a sentir bastante, plenamente nostálgicos. Plenamente nostálgicos y enamorados, ¿sí? Pero el universo les va a estar dando señales de que lo que ustedes están sintiendo o lo que ustedes están presintiendo puede muy bien llegar a ser verdad, ¿sí? Simplemente confíen de que aquí hay algo, digamos, por así decirlo, cocinándose para ustedes, algo muy bueno. Y justamente sale la carta del 7 de Pentáculos. Y el 7 de Pentáculos es una carta que nos habla de cosecha, es una carta que nos habla de una época bastante fructífera en nuestra vida. No sé si se puede notar, esta persona está embarazada, porque nos habla justamente de comienzos, ¿sí? De inicios. Y a pesar de que no se nota muy bien, quiero que se vea que esta carta también está saliendo. Y es la carta del Sol, la carta del arcano mayor número 19 que nos habla justamente del Leo. Pero en la base se quedaba la carta del 8 de Bastos. 8 de Bastos, signos de fuego, pero también nos está hablando de comunicación. Para muchos, Pisces, esto puede estar representando el hecho de que finalmente muchos pueden recibir algún tipo de llamada, mensaje o aceptación de algún tipo. Para que puedan empezar a crear una vida un poco más estable, porque siento que acá hay muchos que se van a empezar como que a independizar. Y con esto hago referencia simplemente a salir de un entorno, empezar a vivir por su propia cuenta, empezar digamos algún tipo de proyecto, algún emprendimiento. Muy bien, aquí está la carta del rey de copas y la carta del paje de bastos. Paje de bastos, Pisces es la base de esa que dando la carta del juicio. Recuerden que el juicio nos habla del despertar espiritual, pero el juicio es la llegada divina, en la llegada de, digamos, de la intervención divina en nuestra vida, donde finalmente, o en el momento en el que finalmente recibimos una bendición, recibimos buenas noticias. Pisces, para muchos de ustedes va a ser durante esta semana que ustedes reciban algún tipo de buenas noticias, para que puedan elevarse como el ave fénix. Es literalmente, la ave, sí, el ave fénix ha salido por doble partida en la tirada de ustedes. Ustedes es como si fueran a renacer de las cenizas por completo. No solamente para que puedan manifestar una estabilidad, digamos, no económica con ese siete de pentáculos, sino que este rey de copas es una persona que viene sin juegos, sin, digamos, manipulaciones en absoluto. Es una persona que viene con mucha honestidad, porque quiere venir a ofrecerles algo, ¿sí? Puede, tengan muy en cuenta, rey de copas es algo que alguien les ofrece que los va a hacer felices. Si es que solamente están en busca de trabajo, muy bien podría hacer eso también, Pisces. Son buenas noticias prácticamente. Aquí está la carta que dice, disciplina, puedo cumplir cualquier cosa que mi mente se proponga. El color morado puede ser importante. La carta del coraje. Encuentro mi fuerza interior y enfrento mis miedos con confidencia. Y luego está la carta que dice, confía, acepto que mi voz interior siempre me guiará de forma correcta. Y miren que justamente la voz interior hace referencia a la carta de la sacerdotisa. Así que, Pisces, esta semana ustedes reciben comunicación que llega a ser importante, ¿sí? Si hay una situación espiritual ocurriendo con alguien, todavía sus guías les están diciendo que tengan un poco de paciencia para que esto pueda madurar de forma correcta. Aquí está la carta del mes de abril. Puede ser un mes que vaya a llegar a ser importante. El mes de enero también. ¿Sí? El mes de agosto. Pisces. Muy bien. Aquí están el signo de ustedes, Pisces, signo de Acuario, signo de Aries y Géminis también. Muy bien. Aquí está la letra Q, la letra S, letra Z, la letra R, E y la letra A. Para alguien en España podría ser importante. Acá hay un copo de nieve. Algunos podrían estar teniendo, ¿no? Podrían estar pasando por algún invierno bastante crudo, donde hay una época de nieve bastante pesada también. Tómenlo tal vez si es que en caso sea importante. Para algunos incluso el invierno, la temporada de invierno. Si es que todavía no llega para ustedes, vaya a ser importante esta pequeña ranita que nos habla del cambio en nuestra suerte. Para empezar a tener una época de muy buena suerte también. Miren, Pisces, esta cobra o esta serpiente que más que todo nos está hablando de transformación. Recuerden que las serpientes nos hablan de un cambio de piel. Pero también, obviamente, nos hablan de alguien que puede estar una energía un poco tóxica alrededor de ustedes, Pisces. Una amistad falsa o alguna persona en su círculo que tal vez no necesariamente quiere su bien, sino simplemente está tratando de sacar provecho de la amistad o de la relación o cualquier conexión que tengan con ustedes, Pisces. Y aquí está este libro, tal vez algunos sean maestros, profesores, otros sean estudiantes, estén a punto de acabar ya algunos estudios. Pero esto también nos habla de haber aprendido alguna lección. Ustedes han ganado sabiduría, Pisces no son las mismas personas de antes y eso es algo que el universo aplaude. Esta semana estén atentos a lo que llega. ¿Sí? Honre sus sentimientos, mantenga su corazón abierto, no se enfoquen en los detalles, Pisces. Esperen algún tipo de comunicación y van a ver cómo hay cosas que se empiezan a manifestar en la vida de ustedes. Así que, Pisces, si es que la lectura les ha resonado, como siempre los invito, no se olviden, por favor, de darle me gusta al video y que dejen en la cajita de comentarios qué parte de la lectura fue que más les ha resonado. No se olviden de suscribirse al canal, un nuevo contenido va a estar llegando para que podamos estar más conectados en vivo mucho más seguido. Así que, Pisces, simplemente comunicarles que por esta semana no voy a estar haciendo lecturas privadas, por falta de tiempo, pero la siguiente las voy a volver a retomar. Así que, simplemente agradecerles a cada uno de ustedes, Pisces, por todo su cariño, por todo su amor, semana tras semana. Muchas gracias, de verdad, y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!